Estamos muy felices, muy tranquilos con el trabajo realizado que se está haciendo en la semana y los partidos para qué decir, así que estamos súper convencidos y dispuestos para traernos los tres puntos de Iquique. Dificilísimo, es un equipo que se armó para subir, que se armó para pelear en los puestos de arriba, así que nada, ha sido un partido y un Real muy difícil de enfrentar. Sí, me ha tocado sumar poco estos últimos partidos, pero la verdad que sigo convencido, sigo confiando en el trabajo que hago yo en la semana y en los minutos que me dan, darle calidad a lo que me dan, así que súper convencido de lo que estoy haciendo. Poco habitual, pero obviamente ellos están haciendo un gran trabajo, de local lo están haciendo súper bien y de visita para qué decir, están sacando los mayores puntajes posibles, así que ya 28 puntos y obviamente es un Real a vencer, que obviamente nosotros vamos a ir con todo contra ellos. ¡Gracias!